En los últimos sexenios en México, la constante ha sido que los presidentes salientes dejan al país prendido de alfileres y los gobernantes entrantes se topan con enormes dificultades para el comienzo de su gestión. Además, el pésimo papel que realizan está a la vista de todos. Los cancunenses opinan sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto a un mes de finalizar. Pues la verdad, ahora sí que estuvo muy mal su administración en el sentido de que ahora sí que siendo nosotros mexicanos tuvimos la desgracia, se puede decir, de que realmente elegimos a un mal presidente. Opino que no fue bueno porque subieron mucho las cosas y la inseguridad creció demasiado. Que cabe, cada presidente hace lo que ellos pueden, lo que ellos pueden. Para mi gusto estuvo bien, en cuestiones económicas estuvo bien. Malo la verdad, muy malo. Malas decisiones, mala administración pública. Lamentablemente e igual las personas que lo tenían aún a su alrededor, lo malaconsejaron. Y es que por ello se tomaron malas decisiones para el país. Es una porquería. La verdad hasta ahorita no. Con él no. Nada. Pues muy malo. Más que nada nos dejó miseria, dejó el país quebrado. Realmente yo me siento muy avergonzado que sea mi presidente. Pésimo. Y grandes concentraciones de recursos para unas cuantas personas. Se agandallaron los bienes nacionales como la Comisión Federal de Electricidad. La privatizaron. Se privatizaron a Pemex. O sea, que es propiedad nuestra, como mexicanos. Le faltó muchas cosas por cumplir, la verdad. Como la inseguridad, la escasez de empleos para muchas personas. A las jóvenes que acaban de terminar la universidad. Bueno, el sexenio de sangre. No puedo opinar algo más que un país destrozado, dañado, mutilado. Una experiencia para México para no volver a repetir el error de votar por el PRI. Una porquería. Una gran porquería. Vendió al país y todavía el PRI dice que va a recuperar. No saben, no saben por qué perdieron. Es un gran robo. Ahorita lo de las casetas. El compadre del Peña Nieto se estaba llevando, pero millones. Y a él también le tocaba. Estuvo muy mal. Como que no, no trabajó. Ojalá Dios quiera que ahorita con este presidente de nuevo, pues se componga la situación más que nada económica por los niños. Se desató muy feo la delincuencia juvenil, delincuencia organizada de todos. Es un desastre. La mayoría de las voces califican un mal gobierno, donde el desempleo, la crisis, la inseguridad, la violación a los derechos humanos ha ido en aumento. Las mujeres que votaron en su momento por lo guapo del presidente Enrique Peña Nieto, hoy están decantadas. Un sexenio para olvidar.